¿Ya se encuentra aquí en la base o se está a la espera que llegue? Ya se, él prácticamente ya está en el área, podemos decir. Ya él ha sido trasladado, se han realizado los procedimientos de seguridad, ¿verdad? En todo su traslado. Hablamos del ciudadano Arnaldo Urbina Soto. Él fue requerido, estamos hablando en diciembre del 2014. Posteriormente estaba en un centro penitenciario anexo y ya ha sido aprobado lo que es la orden de extradición a través del juzgado de extradición y posteriormente entregarlo en legal y de vida forma como lo establece la ley al personal de la DEA, pero anteriormente tenía que pasar los procedimientos migratorios, que es recolección de huellas, recolección de datos, actualización de fotografías y posteriormente entregar al personal incluso.